Misionero echado del ojo, a fuerza de él hice como No me pasa nada de cuello, de un galope y sin resuello Me trujo mi doradillo, soy soldado de mi caudillo Y como buen entrerriano, pa' los amigos la mano, pa' los otros el cuchillo ¡Esa! ¡Viva Pancho Ramírez! De mi ave, el cantor Andante el triombre, cabilo Lo de ser, pa' su fruste Se traigo, sentao' el filo Hasta el Padre Nuestro me olvidé Siga, siga, no importa En sangre de recusilo tengo el pecho envenenado Y aunque ando solo, cortao' y desconozco la cancha El que quiera ser patancha, que se vaya haciendo a un lado No crean que los provoca un zampado de nacimiento Pues dolor y sufrimiento me han puesto lleno en la boca Al que le toca, le toca, si hay pintada, seré el quinto Soy pintor, y cuando pinto, pinto Flor en pinta brava Y el que me pise la taba, tendrá que tantearse el cinto De duro, no es de Entre Ríos Quien considere que abuso Dios mantenga me puso Ojo tapía al palo genio Rancho y campo vacío Adejando el invasor Y envenenado de dolor Sangre pido pa' mi lanza Con uno que aiga me alcanza Pero si son más, mejor Vivo Entre Ríos Menos uno Se ha de quebrar mi tacuara Antes que mi empeño seje Pancho Ramírez, el jefe Mi palabra lo declara Quien tenga sangre en la cara Sabrá qué cosas le obligan Aquí estoy, pa' que me digan Quanto son Y lo que puede